Pero la agroecología no deja de ser una práctica sencilla. Que busca básicamente preservar la biodiversidad, busca mantener la capacidad productiva de los suelos. Presentamos el video del mes Pura Agroecología, documental nacional sobre esta antigua práctica de armonía entre la tierra y cómo la trabajamos. Esta semana en Era Verde, lunes 8 de la noche y domingos 6 y 30 de la tarde. Canal UCR, televisión con sentido.